Muy buenos días, amiguitas y amiguitos. Hoy les quiero mostrar esta hermosísima corona de Cristo. Lo que quiero que aprecien, cuántas flores tienen, miren. Y también a ver si escuchan el sonido de las chachalacas. Amanecieron cantando, llegaron a comer semillas a los árboles. Y el canto de los gallos. Miren qué hermosas flores. Esta planta tiene mucha flor. Y aquí en el centro, tiene semillas. Aquí en el centro de la flor está una semilla. A ver si la pueden apreciar. Y miren este ramo tan bonito. Grande y su color. Acá tenemos otro ramo. Es de la misma planta. Más ramos de flores, miren. Muy florecidas. Ahí tenemos más. Más semillas en el centro. Nuestra flor, más semillas. Otro ramito. Ahorita todas están empezando a florecer. Unas están bien florecidas. Otras están empezando. Para que tengan muchas flores, tienen que tenerlas donde les den muchas horas de sol. Si es posible, todo el día de sol para que le ayuden a florecer a la planta. Si su planta ya está en el sol, tiene muchas horas de sol y no le florece. Póngale un poquito de abono para flores. Y verá que pronto tendrá muchas flores. Tendrá unos ramos así de hermosos. Muchas horas de sol y un poquito de abono. El riego. Cuando miren la tierra seca. Miren, la tengo en una maceta pequeña. Mediana. Aquí también ya hay más semillas. Ahí están en el centro. Otras semillas más. Estas de color rosita. Producen más semillas. La salmón. Yo nunca le he visto semilla. Bueno, saludos. También quiero invitar a las personas que todavía no están suscritas a mi canal. Si les gustan las plantas o la jardinería. Suscríbanse por favor a mi canal. Tengo más de mil videos de plantas como cuidarlas y reproducirlas por esquejes, por semillas. También de algunos frutales y de hortaliza. Cuando se suscriban, opriman la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que suban. También si me pueden hacer el favor de compartir los videos con quien gusten, se los agradecería muchísimo. Saludos y Dios me los bendiga y hasta pronto. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video.